¡Suscríbete al canal! Lo primero que encontré fue este que viene siendo un My Little Pony Este viene siendo, me parece que se llama Bridal, My Little Pony Bridal, una cosa así Este es el My Little Pony de bodas Como ven trae aquí las doves y trae como los anillos de boda, matrimonial Está bien bonita y me encanta que esta trae tinsel hair Entonces bueno, está súper bonita y pues es esta y esta es de los ochentas Está viendo que trae como unas manchas acá como que le pintaron Pero es de 1989 de Hasbro, es un My Little Pony antiguo Y bueno, vamos con el siguiente y este me parece que se llama Majestic Y vean, este es también blanco pero este es un tipo unicornio Es un My Little Pony pero este es de la versión de los unicornios que trae su cuernito Este tiene su pelito en azul con blanco Y trae estas como tipo florecitas con brillo Está muy bonito también Y una vez más está pintado de abajo Y este como pueden ver aquí es de 1983 So este es como que de los primeros más de My Little Pony que salieron Entonces bueno, tenemos este Vamos a verlos un poquito así porque tengo algunos más Y tenemos este, este está súper bonito Este me acuerdo como se llama, bueno trataré de dejarlo por acá Pero vean, este está bien bonito también Este es también blanco Este es como un pegazo porque vean, tiene sus alitas Y trae una estrella en esta parte Así como de, de, como si fuera de glitter, de brillantina en oro Y bueno, tiene su cola de colores Como vean, tiene el pelo de colores al igual que su cabello Son como que los mismos, nada más que acá como es obviamente lo largo Pues se ven más separados Y aquí salen juntos Pero si se fijan este, o sea acá no se nota mucho Pero en realidad son los mismos colores de acá Pero está bien bonito Es este Continuamos y encontré algunos Shalike Y vean, este es el primero que encontré Este está bien padre Este viene siendo como un Longhorn Texas Longhorn Y este ¿De qué año es? A ver, vamos a ver si le veo No, no le veo Ah, sí, 2002 O es del 2002 O este es antiguo Está súper bonito Vean esta figura, qué padre está Tiene sus cuernotes de Longhorn Está súper bonita esta figura Me encanta, vean sus ojos Me encanta Entonces bueno, encontré ese Y encontré también Este otro Vean, esta es una vaca Como una vaca lechera Y también está muy bonita Me encanta la cara de ella Vean, tiene así como Como si fueran los pelitos Las arruguitas en los ojos La nariz Le pintaron así como que si estuviera mojada la nariz Está muy, muy bonita Sus ojos brillan O sea, me encanta esta figura Están bien bonitas Bueno, de hecho los dos me encantaron Esta es del 2008 Está súper linda esta también Vamos a ponerla aquí Vamos a poner esta acá Porque tiene sus cuernos Y lo ponemos esta Ahí está Ahí vamos Y vamos con otro Shalike Y vean, es este Y este es un oso negro Y este es de Uy, este no se lo alcanza a ver Porque está bien oscuro A ver, dónde Este no le alcanzo a ver Porque lo tiene por acá Y no se lo alcanza a ver Pero es un oso negro Está súper bonito también Y bueno, es este Y también es de Shalike Como podrán ver ahí De este ya había encontrado Me parece que uno Si no me equivoco Entonces bueno, pues encontré ese otro Y vean, encontré un conejito Está bien bonito Y este también es de Shalike Este es un Wild Wild Rabbit Un conejito salvaje O de la selva Y este Del 2009 Me parece Parece que dice ahí Pero vean qué bonito Este me encanta Este me encanta Está como para mis Barbies Creo que funcionaría Porque está Está como bien chiquito Y está como que El tamaño perfecto Para ellas Aunque bueno Esto es parte de mi colección De Shalike Y ahora vamos con el último Shalike Que encontré Y es este Que viene siendo un gato Este está bien padre Vean Tiene su carito Así Es un gato doméstico Es blanco con gris Tiene su cola hacia arriba También es un Shalike Y este es del 2008 Este está bien bonito también Me encanta este It's so cool Esto es esta Entonces ya encontré Esta Vean esta Qué preciosa está Esta viene siendo Una mini Lala Loopsie Y es este Es una Mandarina Es una tangerine Me parece Está preciosa De esta De hecho Compartí una foto En mi Instagram Me encanta Está bien bonita Y vean El pelo Tiene así como si fueran Cajitos de naranja Tiene naranjas acá O bueno Mandarinas Tiene una media mandarina acá Como un pedazo Está bien bonita Y esta no la tenía En mi colección Entonces bueno Me dio mucho gusto Encontrar esta Pero está bien bonita Y encontré también Este que viene siendo Un care bear Y bueno Este es el Tender heart bear Es el osito cariñosito Café Tiene su Corazón aquí En esta parte Está bien Bonito este Entonces bueno Pues me dio mucho gusto Encontrar este Es el Tender heart bear Y encontré también A grumpy bear El osito gruñón Vean Qué padre está Y este bueno Viene con su Así como que Está de tormenta Con una Nube Y está como que Lloviendo corazones Me encanta La mirada de él Así como que Muy molesto Me gusta mucho Está ahí un padre Entonces bueno Pues ese es el Otro que encontré Y encontré Este que viene siendo El Es un Santa Claus Y de hecho De estos Tengo dos más Que Cuando lo vi Estuve a punto De no traerlo Porque dije A lo mejor Ya no tengo Porque ya tengo dos Pero Resulta que Es diferente Y Aparte me di cuenta Porque Este tiene Como sus botas Este Así de que Se le pueden poner Y quitar O sea trae este tipo De botas Y los otros que yo tengo No traen así Entonces dije No se me hace que Si es diferente Y vean Ese tiene su Tiene la Como la barba Hacia los lados Tiene como Abierto aquí en medio Y luego la barba Hacia los lados Y vean su gorra Este No trae como La bolita Aquí abajo Esta la trae Así como Como si Casi como Si yo Lo que tenía Eran Estos dos Entonces Yo tengo Tres diferentes Y vean Estos Como les digo Vean las botas De este Se le pueden poner Y quitar Y a estos No Estos nada más Las traen como Moldeadas Y vean Las barbas Son diferentes También Este trae La barba Así como Con líneas Hacia abajo Picuda Esta la trae Así como Ancha Y así Y esta La trae Como les digo Partida en medio Hacia los lados Están preciosos Entonces si Ya tengo Estos tres Diferentes Pero si Eso fue Que encontré En esta ocasión Y ahora Vamos con Mis compras Más Como que Que más Me emocionaron En esta ocasión Y esto Les adelanto Que no sé Si son De verdad O no Creo que Podrían ser Fake Como de Imitación Pero aún Si Lo son No Importa Así que Realmente Creo que No lo son Pero no Me importa Porque están Tan bonitos Y aparte Sería tan Difícil Que yo Encontrara Estos Aún Siendo Falsos Así que Estoy tan Contenta De haberlos Encontrado Y les muestro El primero Y es Este Vean Esto Encontré El gato Este De OPS Es un gato Súper Raro De OPS No lo podía Creer Cuando lo vi La señora De hecho Tenía muchos OPS Pero Cuando vi Estío Así como Que Oh my goodness No lo puedo Creer Inmediatamente Lo agarré Y resulta Que también Tenía este El Comic Con Cat Y vean Eso Dice Aquí LPS Y eso Si es Como un gato Súper Raro Se supone Que fue Exclusivo De Comic Con Una vez Más No sé Si es De verdad O no Si no Lo es No me Importa Aún Así Estoy Súper Contenta De tenerlo Y les Digo Yo No Este No tenía Este No lo Tenía Entonces El hecho De tener Los dos No los No lo puedo Creer O sea Tenerlos No lo puedo Creer Estoy tan 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 Contenta Este Porque por fin Los tengo Y no puedo Creer que los Encontré El mismo Día Cuando los Vi Así como Que Primero Vi Y estaba Tan Contenta Y luego Cuando Sigue Viendo Con Los que Tenía Que Voy Viendo Así que No Lo Puedo Creer No Lo Puedo Creer Entonces Ahora Ya tengo Los dos Y pues Están En mi Colección Son Estos Dos Son como Que de los Gatos Más Raros Que hay En 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 El Pies Entonces Pues Estoy Tan Contenta De De Tener Los dos Pero Si Entonces Estos Son Y pues Estos Ya fueron Los últimos Que compré En esta Ocasión Les digo Fue un Día Muy Bueno La verdad Es que Me fue Muy Muy Bien Con 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 Todas Mis Compras Ahora Si Que No Se Ni Si ¿Cuál Es Mi Favorito De Todos Porque Todos Me Encantaron Aunque Bueno No Si Mis Favoritos Definitivamente Son Ellos Dos Pero También Me encanta El Santa Y Me encanta La Monita Esa O sea Obviamente Ellos Ganan Definitivamente Pero De lo Demás Creo Que Me Creo Que La Muñequita De La Loops Y Creo Que Ella es Mi Favorita En Esta ocasión Aunque Santa Me Cuídense Mucho Mis Hermosos Y Hasta La Próxima Y Déjenme Saber Cuál Fue Su Favorito Bye Mis Hermosos